¿Qué hay que decir? ¿Costó mucho? Sí, la verdad que sí. El primer tiempo nos costó bastante. Creo que salimos un poco apurados en buscar el gol. Por la desesperación creo que no pudimos completar. Ya en el segundo tiempo, con la charla del propio, un poco más calmado. Pudimos concretar esos dos goles que le han salido a Gaby, nos dio el triunfo. Creo que es el trabajo de todo el equipo, de todo el año, que nos propusimos esto. ¿La unión es la característica principal del equipo? Sí, más que un equipo, somos una familia. Entonces creo que una familia es difícil de romper. Y una familia tiene bastantes logros, bastantes objetivos. Que se trazan juntos y que los pueden solucionar y lograr. Por último, a la gente que vino y colmó Matute, ¿qué hay que decirle? Nada, que esto es para ellos. Después de hace años que no cambié en Alianza. Yo en lo personal estoy muy alegre porque es mi segundo año en primera profesional. Y campeoné con Alianza, que es el club que es hincha. Es muy alegre, la verdad. Muy feliz por el triunfo. Listo, felicitaciones. Muchas gracias.